Yo no soy médico ni abogado ni tanto por ingeniero Pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener Yo a veces no sé escribir, tampoco yo sé ni leer Pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing saboso Yo tengo un swing bien sagroso Pero tengo un swing saboso Y a mí me dicen revaloso Pero tengo un swing saboso Porque a veces me vuelvo loco Pero tengo un swing saboso ¡Oyale! ¡Ahí viene esa gente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tembal! ¡Oye! ¡Aplausos! Pero tengo un swing saboso Pero tengo un swing saboso Y a la gente lo vuelvo loco Pero tengo un swing saboso Que sí, que sí, más abrazo Pero que dulce y sabroso Sabroso, sabroso, pero que dulce y sabroso Y yo mira me vuelvo loco Y también muy relajoso Buenas minutos, a palo limpio Para no ganar al suelo Toma chocolate, toma lo que debe ¡Gracias! 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 Gracias.